Quisiera tenerte aquí cerquita, morderte tus labios, sé que te encanto Y hay que parar de jugar mi niña, mejor hay que quemar una indica En verdad me prendes cuando te arrimas, no puedo explicarlo Lo que yo traigo es algo más que un amor especial Me tienes bien loco todo el día, luces muy bien con vestido Siempre si te miro, quedo sorprendido, te das una vuelta, bella piel de seda Hermosa chiquilla déjame presumir toda tu belleza Tú eres lo que yo he querido, nadie más yo pido, porque ando delirio Si hay algún problema, fácil se arregla, en la cama se soluciona, es que tengo las diferencias